Unidad 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 ¿Todo bien? Mira, por si no sabe, tiene que apretar bien duro para que se prendan las luces. Así es. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. El funcionario electoral, el funcionario electoral, estará dirigido oficialmente al país para comunicarle los primeros resultados de esto. Queremos decir que de los 335 municipios ya tenemos irreversibles 257 municipios, lo cual representa el 77. El reglamento general de la ley orgánica de procesos electorales acredita al ciudadano Gustavo Eduardo Marcano Antunes, titular de la cero de la identidad 13.670.000.1, postulado por organización y bienes políticos de la unidad democrática como alcalde del municipio Diego Bautista Ucranina del Estado Anzuape. Y la tarea que nos toca a nosotros en ese objetivo de preservar la unidad precisamente es darle la mejor gestión posible a nuestro municipio. Queremos ser ejemplo de buen gobierno en nuestro municipio y esa será la meta. Fue la meta desde el lunes a las 8 de la mañana cuando salimos a limpiar nuestro municipio de propaganda electoral. Todo nuestro reconocimiento a los trabajadores de servicios públicos que desde las 8 de la mañana del día lunes están por las calles pintando, limpiando. Aquí vamos a tener un alcalde que se va a poner al frente de los problemas de esta ciudad. Y ya podemos decir que tenemos nuestra ciudad 100% limpia de propaganda electoral. Y también podemos decir que hoy iniciamos nuestra primera obra de gestión. Un clamor de todos los vecinos de nuestra ciudad. Ahora hay que mejorar la movilidad, hay que reparar las bateas, eliminar las bateas del semáforo de cerca. Hoy arrancamos esta obra que va a mejorar la movilidad y que va a estar lista. Va a estar lista antes de que se inicien las clases en enero del año 2014. Nosotros venimos a construir, nosotros no venimos a destruir. La unidad es propositiva, la unidad es positiva. Así que todo lo que se esté haciendo bueno lo vamos a mejorar. Todas las cosas que estén sucediendo en nuestra ciudad las vamos a organizar, las vamos a ordenar. No le podemos fallar ni a Lechería, ni a Suárez, ni a Venezuela. Así que hoy, frente a nuestra Virgen del Valle, primeramente a Dios, hacemos nuestro compromiso de hacer de Lechería un ejemplo de buena gestión y un ejemplo que trascienda en las próximas generaciones dentro de nuestra ciudad. Muchísimas gracias a todos y arrancó el progreso de Lechería. Arrancó el progreso para todos por igual. Muchísimas gracias.